Hola a todos bienvenidos nuevamente a su canal de Videoteca Informativa, le traemos las noticias del momento. El vicepresidente Mike Pence, desde la capital de Miami en una entrevista que hizo a los venezolanos en la provincia, anunció que se mantendrá obstrucción sobre Venezuela el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó este viernes que actualmente hay confianza en Venezuela e instó a la Junta Internacional a corresponder al líder opositor Juan Guaidó como el dirigente legal de esta patria, tras juramentar a los migrantes venezolanos, que Estados Unidos los apoyará para que incluso puedan regresar a salvo a su país. En un discurso ante decenas de venezolanos residentes en el sur de la Florida, Pence destacó que Estados Unidos seguirá presionando por la vía diplomática y económica a Venezuela incluso que vuelva la autodeterminación y la democracia, sin embargo reiteró que todas las alternativas están sobre la mesa, y que Nicolás Maduro no debe poner a experimentación la voluntad de Estados Unidos. Este no es el instante para el diálogo, expresó Pence e indicó que es el instante de concluir con el régimen de Maduro. Un día con antelación, varios legisladores liberales se reunieron incluso con venezolanos en Miami. Pence y su mujer Karen estuvieron acompañados por Carlos Becchio, a quien Estados Unidos ha reconocido como el nuevo representante venezolano, y los legislativos republicanos Marcos Rubio, Rick Scott y Mario Díaz-Balart, entre otros. La lucha por la democracia en Venezuela ha comenzado, manifestó Pence, repitiendo las mismas palabras acentuadas por el dirigente Trump. Maduro debe irse, aseguró, tras reflexionar que es un dictador sin otorgamiento legítimo. Aplaudido de pie en gran parte de su sermón, el vicepresidente dijo que creía que estaba acercándose el momento de la libertad en Venezuela y pidió a cada uno de los países que reconozcan a Juan Guaidó como presidente. En la mesa redonda participó un partido que representó a la diáspora venezolana integrada, entre otros por líderes comunitarios, profesionales y explícitos políticos, entre ellos el cirujano venezolano Rafael Gotenger, el ex-recluso político Raúl Díaz Peña, el ex-legislador Pedro Mena y Francis Salinas y su marido, José Rabangoui, quienes llegaron a Estados Unidos en diciembre de 2016 en rebusca de refugio político. Igualmente anunció que Estados Unidos está preparado para destinar la ayuda humanitaria a Venezuela, y que se esforzaran para meter millones de dólares, para la ayuda a los venezolanos, que han llegado reclamando gobernantes de oposición. Gracias por escuchar nuestro reporte informativo, te invitamos a suscribirte al canal si aún no te has suscrito todavía. Déjame tu opinión en la sesión de comentarios. Regálame un like y compártelo en tus redes sociales para que todos se enteren, dile no a la censura informativa. Gracias por ver el video.